18 horas radio por FM Symphony 91.3 lo que estamos escuchando de fondo es nuestro invitado del día ya es un amigo de la casa, ya ha venido creo 4 o 5 veces a este programa el señor Pablo Kranz, que está haciendo dúo con su propio tema que está saliendo al aire y haciendo una segunda guitarra de él mismo Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo es Rubén? ¿Todo bien? Todo bien, queremos arrancar distinto hoy con un tema y después charlamos, ¿te parece? Perfecto, esto es, quiero aburrirme en tus fiestas familiares Me encanta Que confirme en tus fiestas familiares Conversando de mujeres con tu padre Quiero mudarte a tu vida Tu apartamento de cosas maravillas De niños hogar, sus hijos, bordar de ratos canarios Estás trastando, aburrirme en tus fiestas familiares Conversando de mujeres con tu padre Quiero mudarte a tu alma De la fe, llenarte la palma Por tu voz, hasta el infierno es saber amor Que confirme en tus fiestas familiares Que confirme en tus fiestas familiares Con tu voz, hasta el infierno es saber amor Y con tu voz, hasta el infierno es saber amor Y con tu voz, hasta el infierno es saber amor Si vises, hasta el infierno es saber amor P carrying en tus fiestas familiares Que orgúnen tus fiestas familiares en 168 de la radio, que placer este debe ser uno de los temas que más me gustó de los tuyos ah que bueno, si es uno de los hits es lo que te piden ya los fans te lo piden así ya te dicen no bajar del escenario si no tocas este tema nunca se me ocurre de no tocarlo pero en todo caso lo que sucede es que si pones por ejemplo en Youtube Youtube pones Pablo Kranz y te empieza a dar opciones siempre la primera opción es quiero aburrirme en tus fiestas familiares incluso está quiero aburrirte en tus fiestas familiares es otra versión digamos no existe pero bueno, a alguien se le ocurrió y parece que no solo a una sola mente perversa sino que hubo muchas mentes pervertidas que quieren aburrirse en la fiesta familiar a la chica directamente en las fiestas familiares en realidad lo tuyo es positivo vos querés aburrirte con ella aburrirte a vos ya implica algo de maldad hacia el otro claro si, quiere llevarla justamente a sus propias fiestas familiares o a las delas ah bueno, quiero aburrirte en tus fiestas familiares claro, quiero ir a las fiestas familiares y ponerse a hablarle de su trabajo durante una hora y media ah vos te aburriste, yo me aburro en las tuyas vas a ver lo que son las mías mis fiestas familiares son peor Pablo es un placer siempre tenerte aquí gracias contemos aunque sea muy brevemente un poquito tu historia para aquellos que no han escuchado los otros reportajes viviste mucho tiempo en Francia contá un poquito esto yo tengo cinco discos editados y seis libros publicados en Francia, acá y en España según el caso viví acá bueno, nací en 1970 saqué dos libros y dos discos antes del 2002 año en el cual me fui a vivir a París viví allá durante seis años allá edité un disco de canciones en francés propias que se llamó Les Chansons d'Amour en Riné Mavie que es el tema que escuchábamos primero de entrada de Cortina las canciones de amor arruinaron mi vida las canciones de amor arruinaron mi vida y después y también saqué tres libros dos novelas y un libro de cuentos en Francia luego volví aquí a fines del 2007 aquí se editó ese disco Les Chansons d'Amour en Riné Mavie y edité hace ya tres años estamos calculando antes a comienzos del 2011 edité mi quinto disco démonos cita en una autopista para volvernos a estrellar que recién decíamos tres años ya y pasaron tres años yo quería decir que hace tres años te venimos haciendo notas por lo menos de antes creo de antes también habría que buscar la primera nota yo creo que la primera debe haber sido en 2010 tal vez no estábamos en este lugar físico no estábamos ahí en 25 o más sí, sí, me acuerdo y edité en el 2011 también un libro en España un libro de cuentos que se llamó la ciudad más hermosa del mundo en la escala Richter de la melancolía y desde hace muchísimos años estoy tocando en vivo el año pasado o sea en el 2013 estuve tocando un montón por acá por el país estuve en la Patagonia en Chaco, Corrientes Rosario, etc. y el año anterior estuve también en Colombia en Bogotá en Río de Janeiro, Brasil en Asunción del Paraguay en Montevideo te está yendo muy bien la verdad y estoy contento sí vos sabés que recién pensaba en tantas notas que te he hecho nunca te pregunté si alguna vez te arrepentiste de haberte vuelto de Francia y es una buena oportunidad para preguntarte no soy el tipo de persona que se arrepiente está muy bien o en todo caso de las cosas pequeñas claro nunca de una decisión así o sea para mí fue la decisión adecuada en el momento adecuado y jamás me lo pregunto lo cual suele ser buena señal seguro y aparte te está yendo muy bien estás tocando casi todas las semanas sí eso es una clara señal sí el problema a veces es de cuando uno cambia de país y encima cuando cambia de país y vuelve a cambiar de país volviendo a la a la original un chileo de partida para mucha gente es que se queda a mitad de camino sí se va al otro se va por ejemplo te vas a vivir a Francia y ya te decís uh como extraño el mate cocido claro y te hablas acá y decís uh que bueno que estaba el café olé claro las baguettes las baguettes claro no va o sea está bien uno siempre extraña algo es imposible es humano yo me acuerdo no sé al menos una vez por día me acuerdo de algún lugar de París en el que tuve alguna no sé alguna epifanía alguna aventura algún momento lindo o simplemente que un lugar por el que pasaba todos los días yendo a comprar no sé el croissant en todo caso me acuerdo pero no me gustaría volver a pasar por ahí y reencontrarme con el que yo era pero no pero ya está y mientras tanto vas a la panadería acá y compras una media luna de grasa exactamente exactamente que es lo que por estos lados Pablo estás con muchos proyectos aparte de Tocando por varios lugares y demás uno de ellos es otro nuevo libro si es un libro bastante especial porque es un libro de reflexiones si se llama pequeñas reflexiones sobre el universo el tiempo y mis discos favoritos yo desde siempre o sea no sé desde que tenga 15 años vengo escribiendo frases si a veces son frases muy cortas a veces más largas son graciosas a veces no lo son pero en todo caso es mi como mi no sé sería mi una palabra por ahí pretensión sería mi bitácora o sería en todo caso sería como una especie de manual que me voy haciendo sobre cómo vivir cómo cómo cotejarme con el resto de los seres humanos qué conviene hacer qué no conviene hacer quién te está mintiendo y fuiste acumulando todo eso y ya da para un libro en realidad las venía escribiendo algunas de ellas ya en mi primer libro de cuentos las puse como falsas citas al comienzo del libro hay un montón de citas pero son tuyas que figuran con nombres a veces inventados y a veces no pero son todas mías y en realidad lo que pasó es que hace un par de años como casi todos los seres humanos del planeta tengo un facebook y hace unos años se me ocurrió poner una siempre ponía no sé toco acá toco allá miré que linda foto que me sacaron y escuchen este videoclip pero bueno un día se me ocurrió poner una frase y al instante hubo como una revolución no sé un montón de gente poniendo me gusta poniendo jajaja jejeje jajaja diciendo no es así de ninguna manera claro delincuentes todas esas cosas la polémica va claro a veces polémica pero no no suelo haber tanta polémica porque en general están de acuerdo o están de acuerdo o en todo caso nunca digo nada insultando a nadie no sos un Mauro Viale del facebook claro o sea siempre intento que sea algo que le pueda interesar a la gente y no me interesa agredir a los que lo van a leer para nada en todo caso están siempre siempre se siente cierto humor o cierta cosa de que tampoco me tomo tan en serio ni me creo que soy Isaibaba en todo caso a partir de eso empecé a escribir muchas más frases incluso empecé a cambiar un poco el estilo porque al principio yo las escribí de una manera más literaria más complicada y después a partir de de la diaria publicación de tres frases por día empecé a ver un poco qué era lo que lo que resultaba mejor claro cuando te ponían no entendí nada de lo que pusiste sospechabas que había que bajar el nivel lo que pasa es que no es que hay que subestimar a gente y escribir y decir pavadas la cuestión es que hay que decirla de una manera que no tengan que leer la frase diez veces diciendo no sé qué quiere decir este sangano pero no vas a llegar a la frase del tipo buen día viejita cómo te va eso no no se trata de eso pero se trata de decir cosas importantes o que me parecen a mí importantes descubrimientos que hice sobre sobre lo que sea hoy por ejemplo puse una la estoy leyendo ¿esta puedo leerla? si la de las que pusiste hace una hora la de las ideas geniales las ideas geniales se distinguen porque a primera vista parecen medio peloturas si voy a poner en este preciso momento me gusta yo suelo seguirte y ponerte me gusta si te lo agradezco muchas gracias si tiene un bastante éxito y entonces empezó la gente a pedir que quería tener un libro queremos más una recopilación una recopilación para tener en la mesita de luz su dosis de máximas cransianas está muy bien y así se va a llamar máximas cransianas no? no 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 se llama como te dije pequeñas reflexiones sobre el universo del tiempo si te escuchara serían favoritos acá te podes decir esto la frase que siempre le dice uno a su pareja si vos me escucharas no me hubieras pero como no me prestas atención otra frase es un libro ilustrado si y como lo están haciendo dos diseñadores un libro objeto ajá ilustraciones tuyas no ilustraciones de un amigo que vive en Mar del Plata que viene haciéndome los flyers de los shows hace un año un año y medio son muy buenos de hecho se le pasó gracias también en su nombre y se llama Facundo Pereira y después hay dos diseñadores uno se llama Juan Cruz Nanclares que es el que ha diseñado casi todo lo que yo hice todos mis discos y mis libros y su socia Rosario Sarinas y entre ellos y entre ellos se están pergeniando este libro también contiene una aparte de algunas frases de muchas frases contiene anécdotas también algunas de mi infancia o de mis años punks que también los tuviste si o after punks anécdotas graciosas en general si la edición va a ser la noche en que confundí a ¿cómo era? en la noche en que confundí a Sky Bailinson con un provertido ¿la producción de este libro es propia o conseguiste una editorial? en realidad tenía alguna propuesta de una editorial pero me pareció mejor para lo que es el libro sacarlo yo porque ya el público que lo quiere comprar existe no sé las editoriales acepto que sea una gran editorial para tener una pequeña editorial no sé me parece que es un libro en principio no sé va a ser un libro que lo voy a vender a la gente que ya conoce las frases y los shows y en algunas librerías pero no en mi idea no necesariamente bueno no sé uno nunca sabe en qué pueden terminar las cosas después uno hace planes y el universo se ocupa de ganar los apuntadas por la duda terminas en la editorial Planeta y no digamos nada no bravuconiemos claro viste viene Coelho Kranz otra frase de Pablo Kranz destruir destruye cualquiera lo difícil es destruir y no dejar que crezca nada después está muy bien y así hay unas cuantas la verdad que son geniales yo Dios nos proteja de los que se autodenominan demasiado buenos de chiquito era insombre después por suerte grande me ascendieron a noctámbulo las últimas frases de estos días no voy a seguir porque si no te estoy gargando la idea del libro viste leo todo si tu vida es un caos es que está en armonía con el universo claro que es verdad que el universo es un caos es así bueno Pablo este vamos a seguir charlando en un ratito pero tenemos ganas de escuchar un tema no sé si viene ahora un tema muy especial mandamos ese tema especial que después vamos a hablar a ver si alguien se... ya vamos a explicar que es una canción que grabé para una película que se preestrenó en el Wafisi el año pasado que ganó un premio en el Festival de Mar del Plata la película se llama El Crítico está dirigida por Hernán Gershuni es la ópera prima de este director que en realidad lleva muchísimos años como uno de los directores de la revista Haciendo Cine está protagonizada por Dolores Fonsi y Rafael Spregelburg ese llamado ya dije El Crítico y esta canción tiene la peculiaridad de que es una versión en francés de una canción muy conocida en Argentina ¿y hay premio para que la descubra? si, si se gana un pin de Krams un canapé de atún si no le gusta el atún puede ser de palmito ¿qué pasó? ah, si, si ¿ya la adivinaron? no, no, todavía no esperen hay trampa se ve que o hay mucho mucha sabiduría y conocimiento o hambre bueno te escuchamos Pablo un montón de Krams ¡Gracias! 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 Tenemos que hacer un breve corte técnico Vamos a dejar a la gente pensando Suponemos que ya lo sabe Hubo un cover de Anteque 77 Si mal no recuerdo Entonces lo erré Estuviste cerca Me confundí con otro Agua pero por un poquito No es hundido Vamos a hacer un cortecito La gente lo piensa y nos vas a contar la historia De cómo llegaste a hacer este tema Por qué este tema y por qué llegaste a la película ¿Te parece? Y también vamos a charlar de tu nuevo disco Que también se viene Excepcional ¿Hace como 3 años? Estaba ya en idea antes del nuevo disco anterior Claro, ya desde mediados del 2010 que vengo con esto O sea venís a hacer dos discos a la vez Y van saliendo Pablo Cranza aquí en 168 horas radio Ya volvemos Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!